No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo punto No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es mi vuelta y el mundo me importa A esa hora está llamando mie No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo punto No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder No me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es mi vuelta y el mundo me importa No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo punto No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es mi vuelta y el mundo me importa No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo punto No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque la vida es mi vuelta y el mundo me importa Porque la vida es mi vuelta y el mundo me importa No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo punto Porque yo soy el mismo punto No me llames más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo punto No me escribas más, no vengas a joder Porque yo soy el mismo punto Gracias.